La asignatura de interpretación, lo que yo imparto, es sobre todo intentar que el alumno, con su propio instrumento, con su cuerpo, con su voz, con su manera de pensar, con su experiencia vital, consiga encontrar las herramientas necesarias para poder estar en un escenario sin la necesidad de que haya un director o que haya un profesor, como en este caso, que le tenga que decir lo que tiene que hacer, sino que tenga una independencia total como actor o como actriz en el escenario. Luego, la forma de llevarlo, primero trabajamos monólogos, donde son ellos solos los que se enfrentan al público, al hecho teatral, y en segundo, sí que trabajamos textos que son con escenas más colectivas. Partimos, en primero también, pero en segundo es como más exhaustivo, de un análisis previo donde tienen claro en cada momento lo que está pasando, al menos intelectualmente, luego eso hay que ponerlo en pie, que muchas veces las cosas que están aquí, luego ponerlas en pie no es lo mismo. Pero sí hay un análisis exhaustivo de qué está diciendo el personaje, qué está pasando en la acción, qué es lo que no se está diciendo, que eso es lo que se les olvida generalmente, qué es lo que no se está diciendo, y por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Con lo que yo me siento orgulloso, o lo que a mí me gustaría, es cuando les dan un texto, viene otro profesor, o incluso yo, que no me pregunten o no me digan qué está pasando aquí, y ahora qué hago, y cómo lo hago, cómo lo hago, sino que directamente saben, puede ser luego erróneo, pero saben cómo empezar a trabajar ese texto. Gracias por ver el video.